Que onda gente de YouTube, todo cheto, todo piel a ATR Sean bienvenidos a un nuevo video y a una nueva anécdota de estilo paranormal Acabo de terminar de hacer un video, hace segunditos nada más Y acabo de continuar porque ahora estoy muy prendido Ya son casi las 2 de la madrugada que estoy grabando ahora este video Y les voy a pasar a contar la vez que me hice el Sherlock Holmes en Santiago del Estero ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que pasó? Es muy raro, ¿no? El Sherlock Holmes en Santiago del Estero ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahora les paso a contar gente Comencemos con la historia Transcendió en junio del 2015, como en la historia anterior, hacia bastante calor Y yo había llegado hace unos días Y empezamos a contarnos historias porque a mí me interesaba mucho Saber cómo era la vida en el campo y todo eso Lo que más me interesaba era lo del estilo paranormal O sea, yo les preguntaba sobre el alma mula, sobre si habían visto duendes, la luz mala Que también tengo una historia de la luz mala que les voy a contar después Y muchas otras historias Y bueno, había una casa cercana a unos cuantos metros No sé si llegaba a ser una cuadra, creo que era una cuadra Bueno, lo pongo en contexto Era todo como un bosque, había partes que no había árboles Y estaban las casas de barro y palos O sea, maderas grandes así Todo embadurrado con barro Como estilo cemento, pero con barro Y bueno, había una casa, unas cuadras Que era de la hermana de mi abuela Era la ex casa Después se mudó para otra zona Que estaba a, creo que tres cuadras Para allá Yo estoy diciendo cuadras En metros Porque cuadras no había nada Es todo campo Es todo tierra Árboles por acá, por allá Maleza Monte Y muchos animales variados Así que bueno Me contó una historia De que había un aljibe Para los que no conozcan lo que es un aljibe Estar dejando una foto por acá Eso es un aljibe donde cae agua De la lluvia Y del rocío Y se llena el lugar Que es todo de material Se llena de agua Y de ahí se mete un tacho Para sacar y consumirla Bueno, la cosa es Que decían que a la noche Había un brillo en ese lugar Que ya estaba abandonado Yo había ido un par de veces A ir intrépido a caminar ¿No saben el cagazo que te da caminar Solo En el monte de Santiago del Estero En la parte que yo iba No saben el cagazo que te da Era como Escuchabas todos los sonidos Era Te podía aparecer algo Porque estabas caminando Yo iba caminando solo Igual no estaba tan lejos de la casa Donde yo estaba Hospedándome Me decían que había un brillo ahí Que a la noche Había como Unos brillos en el piso Que Que hacía Iluminación así rara De colores Y yo digo Qué interesante Y fui un día a verlo Yo en ese momento era Me hacía el investigador Me lo paraba normal Lástima que todo Que todo esto Nunca grabé videos en Santiago del Estero ¿Sabés qué? Tenía el celular Y nunca grabé un video en Santiago del Estero Así que bueno gente Apoyen con un like Así este Ahora en mayo Puede ser que me vaya a Santiago del Estero De vuelta Y hacemos unos cuantos vlogs ahí Les muestro Les muestro lugares donde pasaron las anécdotas Sería épico Así que mayo Ojalá si Dios quiere Y el colegio me lo permite Me pueda ir a Santiago del Estero Uno o dos días A vacacionar Y les muestro Los lugares Así que apoyen con un like Si quieren un vlog En Santiago del Estero Prosigo con la historia Estaba yo ahí Cerca del aljibe Empiezo a mirar Y tratar de buscarle alguna lógica A lo del brillo Una noche anterior Había visto el brillo Porque se veían las casas No saben Ahí es oscuro Pero oscuro mal No se ve un carajo Tenés que usar una linterna Porque hay tarántulas Que caminan por ahí Entraron a las casas Porque las casas no tienen puertas Son todos rectángulos así Que no tienen puerta Y podés entrar Tranquilamente Ahí no hay robos Sinceramente no hay robos Porque se conocen entre todos Y bueno Ahí andan armados Con rifles Para la cacería Ahí te entras En la gamba Una noche había visto el brillo Y dije No amigo ¿Qué es eso que está brillando ahí? Y dije Encontré un paranormal Voy al día siguiente Después de haber visto eso Hay más anécdotas Que voy a contar Ahora que me estoy acordando Me estoy acordando montones de cosas Después de ver más adelante Les voy a empezar a contar Que son Que son Una preciosura Y bueno Voy al día siguiente A ver qué onda Lo que había pasado Siempre ahí Como dije Es oscuro Se ven todas las estrellas Hay luna llena a veces Y Fui ese día Y lo que me enteré Es que En el piso Enterradas Había botellas de vidrio Y esta es mi teoría Las botellas de vidrio Estaban alrededor del aljibe Pero estaban bien tapadas La cosa es que Con la luz de la luna Es Porque a veces había Como dije Luna llena Y Se ve Hay claridad Y Algunos de esos brillos Podía ser que retumbaba En el vidrio Y Lo que yo dije fue Entonces Esto Es el brillo De alguna luz Atraída por algo Alguna luz que haya por ahí Y hace Chocar Los cristales Lo que sea La transparencia Del cristal Y hace con un brillo Y ahí dije Eso Esa es una teoría Que puede ser Y después Dije Quedó como en que Si Traté de buscarle La lógica Y dije Si Este es el El cosa Bueno Ahí en Santiago Siguen creyendo Que hay algo ahí Pero yo Me hice El Sherlock Holmes Y descubrí Que eso No era Algo paranormal Sino que era Algo normal Que ocurría Por una circunstancia Que era Una luz De algún lado Que hacía chocar Los brillos De los cristales De las botellas Así que gente Esta es la anécdota No es una anécdota Muy grosa Que digamos Pero Fue la vez que me hice El Sherlock Holmes En Santiago del Estero Y descubrí Un Entre comillas Misterio Sobre algo que Creían que era paranormal Pero al final Terminó siendo Nada Algo típico Que puede ocurrir Así que bueno gente Suscríbanse al canal Si no están suscritos Activen la campanita Que es importante Para que escuchen Todas las próximas Anécdotas Que se vienen Síganme en Instagram Que va a estar En la descripción De este video Y bueno Me despido Yo soy Alexio.de Denle like Para más historias Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.